Calma, calma. No te sientas culpable, amigo. Debes estar muy enfadado conmigo. No estoy enfadado contigo. Estoy más, ¿cómo se dice? ¡Infeliz! ¿Ahora tú también? ¿Y dónde estabas tú mientras tanto? Ok, Parker. Dime qué es lo que pasa. ¡Yo estoy triste! ¡Debí haber seguido siendo una nube de lluvia! ¿Por qué le gusta la lluvia? Puede ser porque hace mucho calor en Risco Rojo. Creo que a cualquiera le gustaría un poco de lluvia. ¿Crees que es feliz? Dímelo tú. ¡Dolores! ¡Hola, Dolores! ¡Hola, Doc! ¡Suena bien, Lar! Tenías razón, Parker. Este era un lugar mejor. ¡Me hace feliz hacerte feliz, Lar! ¡Oh, sí! ¡De lo peor! El taimado Shackleton juró por el honor de su familia que era... ¡No, era un buen negocio! ¿Es cierto recuerdo, Angus? ¡Claro que no, Parker! El SS constante fue construido por los Shackleton. Y no hay ni un solo Shackleton taimado entre su tripulación. ¡Fuimos engañados! ¡No, no lo fuimos! Tú y yo sabemos que solo hay un modo de resolver este problema. ¡Pirata! ¡Genial! Espera, ¿qué es un juego de pirata? ¡Mi barco! ¡El legado de mi familia! ¡Se fue! Temo que sí pueden, chico. ¿Por qué, Leibarino? Ya cálmate, pequeño nimbo. Vamos a estar bien. ¡Tonterías! ¡Estamos juntos en esto! Mientras nos tengamos el uno al otro, lo tenemos todo. ¿Y si tenemos todo? No necesitamos un barco donde vivir, ¿verdad? Estaremos bien sin él. ¿Ah? ¡Oh, claro! Tiene un gran hoyo, ¿verdad? ¡No siento por eso, amigo! Angus, ¿significa que conservaremos nuestro hogar? La ley marina, artículo 112, capítulo 4, indica que el que lo encuentra, se lo queda. Y el que lo pierde, llora. Así que es nuestro chico, con hoyo y todo. ¡Genial! ¿Cómo haremos eso? No tengo la más mínima idea. Los atras, sí. ¡Asombroso! ¡Asombroso!